No, para nada David, son interfaces completamente distintas El emulador que estoy ocupando está diseñado para PC hermano, computadora Tiger Arcade es muy distinto El escaneo de ROMs sí, más o menos es lo típico La localización de las ROMs Eso es algo de lo que se les complica más a la gente en cuanto configura un emulador Víctor, saludos hermano Ay, casi me cae ese Otra, otra, no me voy hasta que lo logre No nos vamos hasta que no lo hagamos Hasta que no lo consigamos Vas bien, eres un alazón Dice, ¿a dónde tan guapo? Ay, cuál es guapo, estamos bien feos, Sergio Ah, ese misil Ese misil, tentativo Es excelente Leo, gracias Ay, güey Ay, güey Oh my god Ay, no, güey, ese misil recorrió mucho Dios, gracias Ah No me voy Dale mi娘 No me voy Sergio SGSend 30 stars Leo soy nuevo, grita como el soldado de Metal 6 Es para una tarea Gracias por el nuevo turban Gracias por las 3300 papu Buena lectura, buena lectura de ataque Oh my god Como me dan miedo esas pelotitas de juego Me dan un pavor ¿Cuánto era la resistencia? ¿120? No recuerdo No No lo voy a agarrar de largo Ahí quedó Me quedé medio desconcertado como era Es que la había agarrado ya puntuación Ahí quedó Estuvo buena Estuvo buena Juan de la oficina Milik Así es Pedro Hola Leo Voy a gritar ya Como el rey de Pues bien dice Tan guapo que parezca Gemelo de Luis Miguel Ay cuanta Estoy bien feo Oye Leo ¿Qué sale el rey de la oficina Milik ¿Para qué sirve? Es solamente un detalle estético Es como para que puedas Es como Parte del juego Nada más interactivo Pero no No tienen Si un Un este Una finalidad ¿De metal con plastilina? ¿Qué icono? Vamos a intentar Vamos a intentar A Sol de Rocker Si no lo hacemos En ciertos Este Intentos Ni modo Lo dejaremos pendiente Ay soy feo Mis Sergio Que pues Vamos a intentar A Sol de Rocker A ver ¿Qué pasa? ¿Vale? Son muchos escenares Que no recuerdo Cuáles Hola mi Norman ¿Cómo estás? No Nada más Lo voy a jugar un ratito Mi Nada más Para ir a hacer Para este reto Mi Eduardo Saludos Saludos M.A. Saludos a tu hija Hermano Gracias Ay A ver ¿Cuál es el reto En si Rocker O no lo alcancé A ver hermano No 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 es ese No 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 son estos Creo que era el Lunte No No Ah Un Cesar A ver Dímelo Mi papirrin Hola Akbar Hi bro No No Atin Épicamente No Este Sol De rocker Cuando yo Lo hice Solo bala Me costó 36 Intentos Y luego Así Que no Estoy Aprovechando Nada Saludos a Colombia, mi James Bugaramanga, hermano Alexis, ¿qué onda papi? Genaro, saludos Otro, 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 unos cuatro Hay que hacer, ah, estoy haciendo un reto De, bueno, ya lo hice Ya lo cumplí, pero ahorita estoy intentando con eso Hola, mi Mostafa No, no, mi Eche, no, de verdad que no Error mío Es lo normal en los torneos La verdad, te soy sincero, o sea Pensé que el torneo, igual, mi amigo David Que es muy buen jugador de Metal Slug Metal Slug con la M3.0, un excelente jugador Este, los dos pensamos Similar que El torneo se iba a organizar con la finalidad de solitario Una partida solitaria, intentará hacer lo mejor de score Pero pues, confesar, no Lo hizo así, relámpago, entiendo Y al final del 10 versus, no tiene ningún No hay sentido ahí O sea, no es un verdadero nivel No, no está enfocado a jugar con todo Simplemente es para divertirse No, mi James Ya me dieron ahorita para llevar Mi George, hermoso ¿Cómo estás? Salud, papá Pásate la misión 2 del Metal 2 En modo Mumia por 100 estrellas Ok, hago este último Y hacemos eso Sale mi Papirri Papirri Bueno Este... Pero sí, ya Papirri Entonces, lo que estaba comentando Es que... No, no, no Si me caí Es parte del juego ¿Cómo me voy a dejar? Pero al final del día Este, como jugadores de Metal Slug Eso no... No disierne nuestro nivel O sea, no... No juegas al máximo Bueno, como debe ser realmente Es una modalidad Ver, solamente es para cotorrear O sea, yo pensaba que lo iba a mandar A modo solitario Intentara hacer el mayor tiempo de score En la primisión 1 Y ya de ahí van a... Ya de ahí van a sacar Algún tipo de ganador Pero así... Así no... Así realmente no se ve el nivel Del jugador Juego sucio, nada No la creí Eso no es nada Hecha peores, hermano ¿Cómo estás? Chanta Y dice, ¿cómo están? ¡Ah! ¡No, no, 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 no Ya, ya, concéntrate, concéntrate Ya pasó, Red Ya se enojó Ay, Miguel Casi lo toco Casi lo toco No, güey, era brincado Ya, ahí le dejamos 24 subo Buena resistencia A pesar de... Please watch Ah, dice Está siendo amable Está siendo amable Vamos a probar el reto que dijeron Era la última cosa A ver, vamos a intentar ese que me dijeron Eh, no hubo tanta rentabilidad, mi Manuel Y ahorita, este... Justamente me... Bueno, estoy ahorita Inmersido en otro... En otro, este... En otros proyectos, hermano A ver, un saldo Solo momi Muy buen reto Muy buen reto Complicado, pero muy bueno Por eso es... Dice Pero esas caderas Papi, Leo Enchura Saludos, ¿cómo estás? Aguantamos Aguantamos Soportamos Lo que se pudo Uy, como dice... ¿Cómo dura la partida? Dice Saludos a mi hijo, Yorel Está mirando la partida Saludos a tu hijo, Yorel Ahorita estamos haciendo retos Estamos... Estamos viendo Qué retitos podemos hacer Como tal No estamos haciendo El juego normal Juego tipo arcade Sale, Leo Nah, hombre ¿Cómo que sale? ¿Cómo que sale? Saludos, Shura Saludos, saludos ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo que ya te vas, mano? ¿Qué pasó ahí? Consola Toda la misión 2 En modo momia, ¿verdad? Ah, no está En modo consola Y vamos a cerrar MBS Es el... Son las siglas Del sistema NeoGeo, hermano Son las siglas Del sistema NeoGeo El M-U-V-S Así se llamaba El sistema NeoGeo El hardware Con el que estamos Ahorita mismo Dándolo Este es el sistema De consola Ah, es Ok Dos Dos momia Ah, era el M-U-V-S La dificultad La dificultad Que venía predeterminada En las arcades Que era nivel Nivel 3 O 3 por ahí Es el 3 o 4 Nivel de dificultad Predeterminado Esa es el... La dificultad M-U-V-S El que venía Originalmente En el cartucho Predeterminado Dijiste momia Nada más ¿Verdad? Era el único requisito Para perder Un poquito tardado Pero bueno Es muy lento Por el mismo frame Del juego El disparo De la momia Va a relatividad El disparo Con... Es muy, muy lento Cosa que adaptaron En... En Metal Slug Este Va a estar complejo Y ahorita ya pensándolo Va a estar complejo Pero... No imposible Pero sí complicado ¿De cuál horta arma? No Nunca he usado tintes En mi cabello No mames No pasa nada Todo por distraído Modo peso pluma Buenas noches ¿Cómo estás? No hombre No traigo un cabello Peso pluma Sí Francisco Saludos papá El Maruchan Hola che Brother Carlos Saludos Ya Conviérteme Dice ¿Y el normal ¿Cuál vendría siendo El nivel? Es que no puedo entrar A la bios Es que lo tienes En modo console Bueno es que no sé ¿Estás jugando en PC? Estás en modo console Modo normal Es level 4 Mucho más rápido Ya lo sé Está bien feo Esa situación Del disparo Bien lento Por eso me lo puso En el 2 Porque sabe que está Bien lento el 2 Mira Tac 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 Ahí está Sin morir Bro Estamos haciendo reto ¿Cómo estamos Dileo? Bien ¿Y Fernando? ¿Cómo has estado Tú hermano? Saludos Consola Ya Depende Mira Sí Sí es Pero el negocio Sí radica En las tragamonedas Mi Manuel Y también Que estés posicionado En un buen sitio Eso es Lo principal Que estés situado En un lugar céntrico Obviamente Para Para atraer clientes Y Y las tragamonedas Pero eso sí tienes Hay que ser muy 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 precavido Hola soy nueva Bienvenida ¿Cómo estás? Esa chica nueva ¿Qué tan Qué tan nueva eres? José Bienvenido hermano ¿Cómo has estado? Chingado Toma ¡Ah! ¡Ay! Miguel 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 Diosito Diosito Soy yo Dios No Ahora sí diría Z, Z, Z Con el reto No creo Mejor me hubiera Puesto a ser Escobor Papi Rín Ese panzo Sí, sí Pregunto ¿Qué tan nueva Eres por acá? Hermosa Ay No mames Espérate El John ¿De qué estás hablando Millón? Saludos a Guatemala Mariel ¿Cómo estás? Hermano Cayó La ley Saludos ¿Cuál es el reto De hoy? Hacer Esta misión Hijo Es que el pedo es Te lo voy a intentar A lo mucho Es dos veces Y ya Hermano Porque Es que lo malo Es que sí es muy prolongado El tiempo Por el tiempo Más que nada Chingado ¿Tienes novia O te puedo invitar a salir? Me puedes invitar a salir Sin problema No tengo novia Walter Walter Saludos 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 ¿Cómo estás? Ay Diosito Ay Miguel Ay Miguel Ay Miguel ¿Cómo le puedo entrar a ese mundo? Ahí está Sí, así es Así es la cosa Así es el negocio Te va a acabar el teclado No Para eso es Mi José Están diseñados para eso Específicamente Steven Saludos 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 ¿Cómo estás? Excelente ¿Cómo estás vos? Los puntos Ok Cada que lo hacemos lento Lo vamos a hacer más lento ¿No? Chingado Aquí no se puede parar Rato Javier ¿Cómo has estado? ¿A qué andamos hermano? ¿A qué andamos? Unos días No creo que haya pasado Tanto tiempo Pero aquí andamos Gracias Se les extraña Se les extraña hermano Se les extraña Un rato Un rato Se les extraña Dice ¿Vas a ser el crack En Azor o Galita? No Ni Ni loco Oh no Tengo que ser muy preciso En esta zona Oh my god ¿Cómo se llama el juego? Métales Duk 2 Hermano Joseph Saludos amigo ¿Qué crees que eres? ¿Qué necesitas hacer Para que salgas Conmigo A una cita? Pues nada Tal vez Conversar un poco Conocernos un poco Y ver qué onda ¿No? Rangel Saludos hasta el pueblo Hermano Saque el genio Ocas Recuerdo Los que Los que supieron ayer ¿Qué me pasó? ¿Qué accidente hice? Recuerda Se pita Algunos pocos Entenderán Otros Algunos ¿Cuántos? ¡Ah! No 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 me voy a pegar En las naches Muy buenas noches Dice 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 Señor Pollos ¿Qué onda Van Ter Vrede El Baltasar ¿Cuándo? Leo Salgamos por unos burritos Dice Drey ¿Se antojan Mano? ¿Se antojan? El H sí sabe, recuerdos de mis nampas oh my god eso ay todo este la neta el reto a ver mi papi, la neta el reto tiene más sentido hacer solamente el boss la verdad, porque toda esta escena si es un poquito de huevo a repetirlo, o sea si no la llego a hacer con el jefe, o sea dame chance, porque ya viste que sí se puede nada más que si me da huevo andar pasando bueno no huevo, el tiempo, ahorita tengo que hacer un hijo, tengo una tengo un trabajo pendiente ahí y como que se está me cago ay no voy, de ti que me cayó dos, tres, cuatro cinco, seis dame chance, no seas malo padre dos, tres cuatro, cinco seis dice me abres así como vas co co what 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 que sea sin caerse de los espinges listo, listo, listo realizado con éxito que ya se vuelve a pirrir oh my god, oh my god, oh my god ahí está salga no jojo jojo no sabía que eran dos genios jojo hageji ¿dónde está la? eh, que está esta, esto es que huelo ah no, no 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 aquí sigo ya viste que es posible hermanos es un poquito de flojera volver a hacer todo eso bueno, o sea el voz es en lo complicado La verdad ¿Qué onda mi Jesús? ¿Ya te diste cuenta que el jefe es lo complicado? My God, my God, my God Perfecto, perfecto Y los perritos, ah, no salen en el 2 Hola Tokayo, bienvenido hermano Ahí está, ya, ya lo hicimos Yo lo hago mejor, güey Vendo pesquecitos de pollo con salsa valentina Díos la bolsita, uff, qué rico Deme una Pero ahorita ando como que un poco Ay, un poquito malo del estómago, eh No me siento tan bien Pasa la nueva versión de Alice, like en multifunción sin morir Ojito con eso, felicidades Toteca Muy buena, muy buena partida No lo he visto, pero buena partida No se ve, no, no, no se ve malo hermano O sea, ya pasamos esa escena papi rin O sea, mejor voy a guardarlo O sea, así como que es innecesario volver a pasar Si es complicado hacerlo en momia todo Pero lo complicado es por lo lento Hay unas partes que te Te Condicionan a la A la dificultad Como que un poquito te encierran Pero no, no es lo La gran dificultad Hola mi Leo, ¿para qué torneo? No, no estoy practicando para ningún torneo Solamente salieron así de repente los Los retos Los retos hermano Creo que era anticipado el salto Soñé contigo hace unos días La noche Para que sueñen conmigo Está grave el asunto, eh Ay, mamá mía Nada que semi momia y la chingada Es momia o momia, tonteca Nada del semi momia Ay, gracias vos, te amo Ya me voy, tonteca Oh my god Ay, me tocó las patitas Güey No Ya pasé la visión Papi Riri No voy a decir que la vaquina Ya no seas malo Era mi chance Nada más se pruebo Hijo de su madre ¿Cómo estás Loli? Bienvenido hermano Más bien Más bien Vale, chetos Le dice Sin modo mi tonteca Perdón El tiempo es No está El tiempo está bien Me trae Me trae Y más bien Y van Dicho Chinga Es que el El frame para salto Lo hace muy tardado Pero Trabajo en esto Oh my god Así me fue Tira 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 Esquinas Ah Ok, ok, ok 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 Darío, saludos hermano Cuántos años Cuántos años Eso Ese salto tiene que ser bien preciso Manten a dormir a tu tonteca Por favor Por favor Oh my god Espérate weee Sin salto Sin salto Es para lo más rápido Gracias Gracias Por decirme Lo lógico Que no se puede Aquí hermano Oh my god Espera, espera, espera Perdón Perdón Si tiene sus gritos Tiene Es para que la adrenalina Se avive más Para que me salgan Los saltos Espera, espera, espera Que hambre Eso Que tarde Tiene que dar Oh my god My god My god My god My god My god Corre, corre, corre A ver, lo bueno es que ya pasó a la segunda fase Y tarda más en tirar el plasma Si no Me hubiera dado caída Ay, yo, 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 yo Ay, de nuevo Sin empujar Y ahora es de las 8 Llega Sembernay Salta Leo para no morir Es que me agarró el doble santo, güey Y era Hijos de su, van a dormir, están burlando de mis Leo, con eso es que Me agarró la tonteca con la voz de My, my Godness Se borran de sufrimiento, Gelo Y se van a llorar Chinga, opérate Necesito traer el sombrero Del Del Julián Dice, el level 4 es más difícil Polo así, ¿cómo va a ser más difícil? Manden a dormir al tonteca, por favor, ya Sáquelo Salta Leo No, en serio No sabía que se tenía que saltar Ay, es que se tenía que saltar No, no, mi jose No, no, mi jose No te pueden matar, son solo teorías Mal, mal Muy anticipado Lo bueno es que tenía un escalón más todavía Sí, ch, pero hay técnicas para eso Lo más difícil es cuando se te avienta el boss Cosa que en level 4 es muy difícil que te alcance Misael Tiene que agarrar en un frame de piso O sea, te tiene que agarrar Cayendo del salto Para que pase eso es muy muy complicado Oh my god Ay, muy feo, muy feo, muy feo Ay, lo bueno que no subí, lo bueno Uy, qué bueno que no subí inmediatamente Uy Uy No, es que ese pincho Dios está aquí No, no, no Dale con las banditas de la momia La técnica Ay, no me quiero rendir obviamente Pero el tiempo me está No importa Hay que manejar el estrés Y ese guapo No, hombre Cuál guapo Estoy un peso Ay Dame por sí, rolo No lo pasaste así Likes La dos sí me estresa por el disparo Y bueno, igual el frame Mucho más bueno Echarle bombas No, no, no Hay que hacerlo bien Como Como Dios manda Te avisa bien chido Cuando va a subir Agarra un impulso Yo lo hice, güey Echese mi momia Leo, pregunta Necesaria ¿Qué pasó? Ay Nada, la regué, mi Diego La regué Simplemente la regué Me caí y ya Pasa Eso no, no es Yo diría que ese error No es comparado con No me doy bien ese error Porque al final del día El torneo Bueno, no Mi torneo Fue Fue para divertirse Ya Y dicho y hecho Como el Tolteca No, ya no quise Entre con mi Compa Confe Porque Él los organiza Pero no Los de metal, claro Pero no No tiene un poquito de Pues de que pensamos Que todo es como reto Nosotros, ¿no? Son versus Y pues así No da No da mucho Ni David sabía Hasta David Se sacó Se desconcertó Digo, ¿cómo que? Yo pensé que era individual ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya tuve que hacer Versus involuntario En nivel 4 Me divertí Que eso es lo más chido Estuvo bueno Para sacarme una risa Pero así como Para que me lo tomara Super, super full Full máximo Oh, mejor en el Món Oh, mejor en el Món Oh, yeah ¿Va a subir? Oh, la vida Oh, my God Puta madre Ya No, Goku A ver, lo malo que sea Sí, sí Perdón, si tiene una grosería Disculpenme Iba a decir como el Mami Dije No, no saltes así Clip Ay, qué bueno que nos Nos Ay, qué bueno que nos 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 Ay, qué bueno que nos Ahí lo agarras Mi chingo No, me agarró Mi culero No Espérate, güey Ay Oh, my God Eso, sentí que era muerte Ya se va, ya se va Ya Por favor Dios desde el Olimpo Oh, my God Ah, chingada Ay, qué bueno Ay, qué bueno No te muevas No te muevas No ves que te El meñique Move El meñique No te vayan a salir No, no, son emociones No, no Con coraje Ahí quedó, manos Ahí quedaron Ahí quedó Ahí quedó Mami Ya lo hice, güey Te lo mando Hazlo en vivo Hazlo en vivo No quiero replays Hazlo en vivo Con hueco Así Así como debe de ser Y tú Lo vamos a andar echando sal El día que lo haga Bueno, no sé si Eres el dios de Nah Después de una así empujada Esa es No, no Por catarrea Dark Mileo, por poco que te traga el game Estuvo bueno el reto Que haga mucha risa Gracias por venir Entre el box Y luego aquí De una Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad A ver Lo haces a la primera, eh Nada de debug Nada de debug, güey Ponlo normal A ver Aquí no vamos a burlar De este güey O bueno Lo vamos a Hay que admirar Hay que admirar Hay que reconocer, ¿no? Si lo hace Felicidad de Stolteca Te la rifaste No hay nada que decir Estuvo chido A la primera No, nada de ese Nada, nada, nada Vete Vete rápido a la primisión O sea, porque solo va a ser un intento Ya no tienes más de un intento Cualquier caga Que haga ya Ya, 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 ya Te lo voy a poner fácil Hasta la torre O sea, tú sube En espirruna hasta la torre Y ya en la torre O justamente antes De que llegas al jefe Pues andas diciendo, güey Que a la primera Que no sé qué Sí, 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 sí Que es válido Es válido ¿Dónde, dónde, dónde? De farol acá Que no Que yo a la primera Que Leo está bien güey Que yo lo hago bien rápido Está bien Tolteca A ver Échale, papu Espérame, nada más Deja poner la La run normal El Tolteca siempre ¿Quién sabe? Probablemente hoy se reivindique Sin save, nada Así Normal Manda Ya antes de llegar al boss Este Te transformas Estoy escéptico Pero puede ser Puede ser que lo logre Hay posibilidades Hay posibilidades Esos pujones Te transformas Te transformas ya Antes de llegar al boss O teca Y gracias Por las 100 estrellas Hermano Fue un gusto Pujones de frijoles No, ni digas Ando un poquito Estreñido Bueno, no estreñido Ando con Aflojado 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 Ando aflojado Reta Ya me voy Papu Ya me voy Llegas mil años después Yo lo hago mejor Vamos a ver si Así como canta ladra Así como canta ladra No se ven Parafraseado Vas bien Dramastecar Ay no Ay Ni pa' agarrar las granas Wagner ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Esto va a estar bueno ¿Ya te limpiaste Leo? Ay, ay, ay No, no necesito limpiarme La camisa del buchón Me dice Ay, que onda Y que me perdí De dos retos Muy buenos que hice Uno Misión 2 De metal es un post Solo momia Y Y El bot Rey Júpiter A solo mano Iba a ser El sol de rocker Iba bien Llevaba A cronómetro 24 Le va a mandar Un beso Bien tronado Digo Era el 3 Heche perra Que hasta Viserge Salud ¿Cómo has estado Caralito? José Alfredo Bienvenido Mi machique Bienvenido hermano Saludos Simplemente Los hechiza Y derrota Los Eh, ya hace Sus tonturros Ah, pero ahora sí Ahora sí Ni el Ni el ritual Más sagrado Lo va a Pasar Más místico Más Astrológico Será mejor Que guardes Esto con cariño Uf, mamá La chica Yo sí Yo sí puedo Porque estoy Mamado ¿Cómo es que? Miren Cuando ya ponen El No sé Cómo decirle Esa figura Monolítica No recuerdo Cómo se llama Cuando ponen Esos monolíticos Ah, extrañamos Al moon Se extraña Al moon Quién sabe Qué ha sido Creo que ha estado Ocupado Solo tiene Una oportunidad Míralo Con puros Zanabolitos Salud Hasta Inglaterra No Ay, mijo Salud Hasta Inglaterra Hermano Un gusto Que te tenga Por acá Un gusto Casi divino Eduardo Sánchez Saludos 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 Vihón Cómo se encuentra Cómo está Qué tal Qué tal Qué tal Qué nos cuenta El clima La vida Desde Guatemala Edward Saludos Hasta Guatemala Padre Bienvenido Hermanito Cómo te encuentras Saludos Bienvenido A ver Ya va bien El Tolteca Vamos a ver Hasta dónde llega Buenas noches Mi Giovanni Hermoso ¿Cómo estás? Torero Pone la mano En el juego Ay Mi niño Ay Mi niño Ay Mi niño Donde pierdas Aquí Donde pierdas Donde pierda Aquí Ay Tengo miedo Ay Leo Saludos Salvador José Collar Mi Diego ¿Cómo has estado Hermano? El amor De mi vida Güey Hijo de tu madre El amor Casi Lo mata Ese frame Todo mal hecho Esa tonteca Es bueno Es bueno Le rozó Así Lo peinó Nada más Le echó El tufazo Le echó El aliento Poderoso El aliento Cebolla Es para ponerle Emocidad Ahí conviértete Porque es tan listo Que capaz Ni se Ya Güey No los mates No las mates No voy a hacer Donde las mates Todas Es parte del plan Ahora sí A la primera No tiene opción De réplica Es a la primera No tiene 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 oportunidades De De estar dándole Intentos Es capaz de convertirse En un humano Ahí Dice Está concentrado Y todo Ya hizo la del bicho Échale la sal Échale la sal Échale la Si lo logra Chido Gracias por hacer Perderme 5 minutos De mi vida Re mal El impulso De los 3 Casi Ay güey Mirá la sal Tanteca Vas bien papu Dale ¿Cómo te va? Bien mi Brian Vas mal Nah hombre Diego Se ve que quiere Antalteca Mucho fan Güey Se está tardando Mucho en disparar Imagínate Y a mi me quedaron 6 segundos El cronómetro No les falta Mucho Para aprender Lo van a matar Al güey ¿Qué se supone Que debe hacer? Ah yo creo Que hay que ser Un poco No hay que Hay que Ser Lo que estás viendo Lógica Pasar este boss A solo bala Con modo Bueno Bueno no sé No creo que necesite Tanta explicación Se está viendo Esta misma ¿Quién sabe Fernet? ¿Quién sabe? O sea Según ya le saben Que se cae No les falta sal Les falta sal Hermanos La sal Tienen que decir Todo lo opuesto Todo lo opuesto Hermanitos Para que les caiga Bien la sal Les gana Va bien Va chido Va Va Perfecto Vas bien Tanteca Vamos con buenos Altos La van a romper Romper El higiene Con Mira Le está saliendo Buena Le está saliendo Buen patro Es que Es que No 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 Hay que hacer Takulebros Bueno Ahorita Ahorita Cuando la siente Ay Ay Talteca Hola Mi Cipriano ¿Cómo está? Que lo mate Que lo mate Se cancela Va muy bien Perrito Saludos Hola Mi Cipriano Mi Cipriano Va bien Va bien Va bien El compi Ya va Al segundo 35 Ay Muy mal Muy mal La posición Pero Híjole Híjole Le está dando Buenos patrones Ahorita ¿Qué metales Luke? Podrías completar Únicamente con Asma Base Pero ¿Con qué condiciones? Sí Sin muertes ¿O qué? Es que tienes que Especificar un poco más Porque todos los puedes Pasar con solo bala Muriendo Uy Leo Está fácil Leo Ay Leo Bravo Tolteca Bravo De nuevo De nuevo De nuevo Tolteca Nos ha demostrado Nos ha demostrado Que la primera Le salen las cosas Buena Mi Tolteca GG Ay Le mandé GG Le quería mandar GG A su chada Ahí No aquí Bravo Mi Tolteca Bravo Se pasó de Ahora resulta Ay Vigito Ay Vigito Pues Ay Yo no sé Yo solo vi Que perdiste Yo solo vi Que no salió La primera Yo We Cayó sentado Se murió El we Vendigo 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 No Momentos que se mantienen Humilde Se mamó Se mamó Se mamó ¿Qué pasó? Mi Tolteca Es que era mi control Y que se Ola Le sonó hasta Bolivia Salazar Gracias por las 10 estrellas Dice Pues en vivo No salió la primera Pues tú A ver ¿Qué es lo que el Tolteca Dijo? Que sí Que no sé Bueno hermanos Ya me voy despidiendo Este Fue un gusto Estar aquí con ustedes Y ya me voy despidiendo Se cuidan todos Gracias por estar Un ratito aquí Una vez más Una vez más Ha quedado mal Mi Tolteca Nos vemos gente Cuídense Los quiero mucho Así que me despido Bye bye Espero que les vaya bien Les deseo lo mejor Y Éxitos 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 En sintonía Chau chau Bye